El Intendente Regional, junto al Jefe de la Defensa Nacional de Tarapacá y el Jefe de la Primera Zona de Carabineros, realizaron un balance de lo sucedido este domingo 18 de octubre, día en que se conmemora un año desde el estallido social. Las autoridades precisaron que durante la marcha convocada en la jornada de la tarde, no hubo ningún problema hasta llegar a la denominada Zona Cero. Además, el general Guillermo Paiva se refirió a lo sucedido afuera del regimiento en Cabancha. Condenar enérgicamente la violencia realizada ayer por algunos violentistas, decir que muchas de las personas manifestantes llegaron a su convocatoria en forma pacífica, tranquila, manifestándose y con ellos no tenemos ningún problema. Hubo ataques sin ninguna premeditación, ni ninguna acción que ameritase la acción violenta, en este caso contra el cuartel general de la sexta división, que no es un cuartel del ejército, es un cuartel de lo hiquiqueño, es patrimonio de lo hiquiqueño. El GEDENA informó además que tienen identificados a quienes habrían atacado el cuartel general. Están afortunadamente les, producto de las pederadas, y afortunadamente el día de hoy, la sexta división, producto de un trabajo de cámara, de identificación, va a presentar una querella contra tres personas que fueron individualizadas, están individualizadas, como decían, con identidad y otros antecedentes, y el día de hoy, durante la mañana, y creo que a lo mejor ya fue hecho, se presentará la querella correspondiente por daño contra las estructuras del ejército. Por su parte, el jefe de la primera zona de carabineros de Tarapacá, general Sergio Telchi, reportó que durante la jornada de ayer, se produjeron dos focos en Iquique, uno en la zona cero, en Héroes de la Concepción, donde hubo enfrentamiento entre los manifestantes y la policía uniformada. Paralelamente a esto, se produce un foco en el sector de la embotelladora Coca-Cola, como yo les refiero, en donde personas desde la población lanzan una cantidad importante de bombas Molotov hacia la embotelladora, lo que significó el tener que desplegar medios logísticos de parte de carabineros para poder apagar en primera instancia un amago de incendio que se haya producido ahí. Luego, estas personas siguen lanzando bombas Molotov, se produce otro amago de incendio en las bodegas, acude nuevamente en Lanzaguas y apaga parcialmente y finalmente con apoyo de bomberos se logró extinguir totalmente. Durante la jornada de este domingo, resultaron nueve personas detenidas en el contexto de manifestación no autorizada. Ocho fueron detenidos por infringir el artículo 318 del Código Penal, el cual hace referencia a la infracción de las disposiciones de higiene dictadas por la autoridad en tiempos de catástrofe. La novena persona fue detenida por delitos de robo de vehículo, incendio, desórdenes, daños públicos en infracción al artículo 318.